Jóvenes comunistas del municipio de Manzanillo realizaron un trabajo voluntario este domingo en la CSS Carlos Coello de la Escondida Calicito como saludo al 4 de abril. La siembra de rejos de boniato ocupó la mañana de los allí presentes, guiados por el destacado cooperativista Albenis Larallero, quien les enseñó cómo se cortan las ramas y luego se colocan en los surcos. Estas acciones respondieron al programa de soberanía alimentaria y nutricional para abastecer a los mercados agropecuarios manzanilleros de las viandas que tanto demandan los pobladores en estos momentos. En la finca crecen también el maíz en 3 hectáreas y otra caballería de boniato. Además, se fomenta el cultivo de plantaciones de ciclos cortos para los meses de julio y agosto. Renier Beltrán Sánchez, primer secretario del partido en el territorio, participó junto a los jóvenes comunistas en el trabajo voluntario acaecido en la escondida. William Sánchez y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.